Probablemente que una de las preguntas más importantes que nosotros nos podemos hacer es ¿Cuándo comienza la fase activa? Hagamos el ejercicio, a ver, que levanten la mano ¿Quiénes piensan que en una paciente que ingesta la fase activa comienza a los 3 centímetros? Con toda confianza, levanten la mano ¿Quiénes piensan que en la paciente comienza el trabajo de parto fase activa a los 4 centímetros? Ya, ahí hay más manos levantadas, levanten la mano ¿Quiénes piensan que comienza a los 5 centímetros? A los 6 centímetros Y podemos, y se sigue levantando mano, ¿cierto? Y si pregunto por las múltiples, a lo mejor también la cosa va a ser muy similar Bueno, la idea es que hoy día, en relación a los consensos de las diferentes sociedades científicas Hablemos más o menos lo mismo En relación a los tiempos y cuándo comienza el trabajo de parto ¿Ahí sí? Y también la respuesta puede ser ninguna de las anteriores, ¿cierto? Bueno, como había dicho el doctor, claramente cada una ya tiene súper establecido en su centro El manejo del trabajo de parto La idea no es cambiar todo Sino que hay una vista un poco de lo nuevo que ha aparecido En cuanto a las recomendaciones internacionales Para definir las distintas etapas del trabajo de parto Para definir cuándo consideramos una prueba de trabajo de parto trasvasada Cuánto tiempo esperar en la segunda etapa del trabajo de parto ¿Qué pasa con el trabajo de parto trasvasada? ¿Y cuál es el trabajo de parto trasvasada? ¿Qué es un trabajo de parto normal? Grandes rasgos es la presencia de contracciones uterinas que provocan dilatación, borramiento cervical, progresivo y descenso fetal que permitan un parto vaginal Eso, pocas palabras ¿Qué queremos nosotros lograr con un adecuado manejo o gobierno del trabajo de parto? Es asegurar un bienestar materno, un bienestar fetal y una equilibrada tasa de cesárea Ese es el objetivo final O sea, asegurar que todo salga bien con la mamá, con el recién nacido sin aumentar excesivamente la tasa de cesárea pero tampoco obsesionarnos con obtener un parto vaginal Y creo que es súper importante mantener el equilibrio ¿Qué ha pasado en el último tiempo? Ha aumentado la tasa de cesárea en el mundo por distintas razones y también en nuestro país Pero no había una disminución del amor y mortalidad materno fetal Entonces, estamos aumentando la tasa de cesárea pero no tenemos ningún cambio en la salud materna o fetal Entonces, ¿por qué han aumentado este número de cesárea? Hicieron una clasificación desde el American College para ver cuáles son las principales causas necesarias y las dos primeras son listosia de trabajo y parto y estado fetal no tranquilizador Eso es lo que está adquirido en las fichas que los médicos, las matronas ponen como causa de indicación de la cesárea Serían todas estas pacientes que fueran necesarias y terminan cuando la paciente está con dilatación completa ¿Cuál es el problema acá? Es súper difícil determinar cuándo es el verdadero inicio del trabajo de parto La mayoría de las veces no vamos a saber cuándo comienza Así que, operacionalmente, desde que la paciente ingresa a nuestro servicio lo vamos a considerar hasta que llegue a la dilatación completa porque no sabemos realmente cuánto tiempo antes tuvo un trabajo de parto Luego viene el periodo expulsivo que es desde que la paciente tiene la dilatación completa hasta que se produce la expulsión del feto Y finalmente, el periodo de alumbramiento que posterior al nacimiento se produce la expulsión de la placer Entonces, la primera etapa del trabajo de parto Como nos habíamos hecho esta pregunta ¿Cuándo pasamos de la fase latente a la fase activa? Encontré esto viendo Twitter un día y me llama la atención ¿Puedes decir que propone que la actividad de la labor coincides con 4 centímetros y cómo deberíamos interpretar este debate? ¿Puedes decir que la aceptación de 4 centímetros es posible? Y es posible porque no tenemos que apoyar Y no tenemos que apoyar Él es Manuel Fritzman que es de las curvas clásicas desde el trabajo de parto y le preguntaron a un poco él tiene 90 años le preguntaron ¿Qué opina usted de el haber establecido los 4 centímetros de dilatación como el inicio de la fase activa? Y él dice que es imposible establecer cuándo se inicia la fase activa en una mujer que son más distintas y que nunca dijo en el 4 centímetros así que eso lo inventamos nosotros ¿Verdad? ¿Es verdad? ¿Quieres poner el Facebook? ¿Para que lo conozcan? Bueno, eso es ¿Para que lo vean? Gracias por nosotros este día también la verdad no sé por el subtítulo pero me lo encontré me pareció curioso lo leí y él dice no, en verdad no podemos decir cuándo ves la fase activa porque es muy distinta en cada mujer y yo nunca dije en los 4 pero está pero está esto me lo agrupa cuando sus curvas mostraban que a partir de los sentimientos se producía la aceleración él nunca dijo que la fase activa era necesaria entre 4 centímetros eso no había razón entonces una definición adecuada sería que la fase latente es aquella en que los cambios verticales son graduales y la fase activa es cuando los cambios verticales son rápidos bueno esto es lo clásico de Friedman entre 3 y 4 centímetros que nosotros le atribuimos que saliendo de su estudio de su curva 3 o 4 centímetros se producía la aceleración del trabajo de parto la primera etapa que es la fase latente debería durar menos de 20 horas las mulíparas y menos de 14 horas las mulíparas esto es lo que conocemos desde siempre y luego venía la fase activa en que la velocidad aproximada era 1,2 centímetros por hora en las mulíparas y 1,5 centímetros por hora en las mulíparas entonces el cambio de la curva se producía entre los 3 y los 4 centímetros que es lo que se maneja habitualmente ¿y qué pasó? apareció otro señor Sam en que se hizo un estudio de aproximadamente 60.000 mujeres que tenían inicio espontáneo el trabajo de parto y tabularon cómo avanzaba este trabajo de parto y encontraron que más del 50% de las mujeres no tenían esta velocidad y menos de 1 centímetro por hora hasta los 6 centímetros de hidratación o sea 1,1,5 era excesivo que antes de los 6 centímetros no deberíamos calar esta velocidad mayor de 1 centímetro por hora y que después de los 6 centímetros la fase de hidratación rápida se iniciaba tanto en mulíparas como en multíparas en promedio o sea después de los 6 centímetros todos deberían tener esta fase rápida de aceleración y que entre los 4 y los 6 centímetros las mulíparas y las multíparas pueden tener una velocidad de hidratación similar y menor a lo históricamente establecido estas son las tablas que se construyeron a partir de los estudios y podemos ver claro 1,3 horas entre 4 y 5 centímetros pero incluso podían alcanzar hasta 6 horas 1,4 1,4 dependiendo de la variedad más o menos pareció y no tan rápido lo mismo entre 5 y 6 centímetros la velocidad era más o menos igual entre los 3 sin ingestas y que ya tenían más de 2 hijos que era 0,8 horas y podía llegar hasta 3 horas que es avanzar con un centímetro es poco esto fue lo que mostramos en sus pulpas obviamente todo esto es en promedio y que a partir de los 6 centímetros ya disminuía la velocidad o sea perdón aumentaba la velocidad disminuía el tiempo y ya era más o menos estable entre todos los grupos de pacientes y acá están las pulpas entonces vemos que el quiebre es aproximadamente a los 6 centímetros que se inclina la pendiente por lo tanto es mucho más rápido la velocidad de dilatación y también otra cosa importante que había un cambio en el ingreso a la maternidad si los pacientes ingresaban con 2 con 3 con 4 con 5 centímetros el tiempo hasta que alcanzaban a estar completos obviamente es muy distinto tiene que ver con todas las intervenciones que nosotros podemos llegar a hacer con pacientes que ingresamos en una fase latente muy precoz entonces según esto ellas le ponen que serían los 6 centímetros el momento en que nosotros deberíamos considerar una fase el inicio de la fase activa de estos que están despartados con la última publicación y recomendación de la Sociedad de Medicina Materno-Fletal Americana y American College para poder establecer desde los 6 centímetros tener una fase activa desde los 6 centímetros consideramos o podríamos iniciar una prueba de trabajo de parto antes no ahora yo insisto en que esto depende depende porque puede que una paciente a los 3 centímetros con una velocidad super larga de hidratación esté en fase activa o bueno más de 6 centímetros ya es difícil pero como un límite superior yo creo que 6 centímetros es adecuado pero obviamente tenemos que tener claro que puede iniciar antes la fase activa ¿ya? depende de cada paciente pero el límite establecido por toda la sociedad internacional actualmente como de máximo de cambio son los 6 centímetros entonces voy a tener algunos puntos que son importantes de recordar del trabajo de parto manejo activo del trabajo de parto es decir ambitomía pericórica y conducción ocitóxica estudios físicos randomizados la revisión sistemática de estudios físicos randomizados publicada en el año 2013 mostraba que había una reducción modesta de la masa cesárea y una inscripción del trabajo de parto sobre el 1,28 horas y las recomendaciones actuales no salvo de rutina una paciente que está en una visión espontánea no tenemos necesidad de hacer ninguna de estas dos intervenciones quizás si queremos acelerar el trabajo de parto porque la paciente tiene una patología o queremos que sea más rápido podríamos hacerlo pero no es una indicación de rutina en todas las pacientes la amniotonía para acelerar el trabajo de parto no demostró diferencias en el tiempo de la primera etapa de trabajo de parto de la segunda etapa de trabajo de parto y el atazo de cesárea por lo tanto no se recomienda actualmente realizar la amniotonía de rutina de las membranas que conmigo bueno ¿qué pasa en la primera etapa del trabajo de parto? aparecen las primeras distancias fase latente prolongada no hay definiciones actuales porque nadie se ha focalizado en la duración de este periodo así que tomamos la misma de Friedman y de hecho todos los consensos la toman como más de 20 horas en una múltipla y más de 14 horas en una múltipla esto debería ocurrir en no más de un 5% de los trabajos de parto y lo importante es que la mayoría de las mujeres en las que nosotros podemos de mospicar en la fase latente prolongada van a entrar en receptiva con manejo expectante no es indicación necesaria una mujer en fase latente prolongada que nosotros digamos desde que llegó acá han pasado más de estas horas no la vamos a operar por esta causa es súper importante antes de decir el próximo paso hablado de la condición materna y fetal si es una paciente que tiene una coliaminitis clínica o una paciente que tiene una preeclampsia severa no la vamos a dejar esperando una evolución con salas hay que interrumpirla pero en una paciente que tiene un trabajo de parto fisiológico que solo lleva mucho tiempo obviamente podemos esperar y los dos me conto las dos conductas son manejo expectante o manejo expectante va a depender de que paciente tenemos al frente en los pacientes que son ulíparas o una paciente que está muy cansada lo que se recomienda actualmente es descanso terapéutico ¿qué quiere decir esto? vemos la analgésia en la paciente desde que ahí sabe pasando por lo que hay o incluso la peridural y dejémosla dormir dejémosla descansar porque de todas estas un 60 o un 80% va a iniciar pasas activas un 10% se le van a pasar las contracciones y un 5% va a seguir igual no va a tener ningún cambio otro manejo manejo activo en general una paciente que es un típer que ya tiene alguna modificación cervical administra la oxitocina o va a hacer una rotura artificial de membrana que va a conducir a que la paciente llegue a pasas activas de trabajo la mayoría va a iniciar la pasas activas en más o menos 3 horas y media y el 70% a las 6 horas ya va a alcanzar la pasas activas y en las nulíparas si esperamos 8 horas con la oxitocina aparte de las que ya llevaba a pasas latentes un 18% solamente va a tener cesárea por eso son las recomendaciones actuales de esperar al menos 8 horas con la oxitocina y membranas rotas antes de si esto ya no funcionó tenemos que operar pero es súper importante tener en cuenta que podemos esperar si está todo bien o si es una multípara podemos ayudarla un poco ahora fase activa prolongada la paciente no avanza nada en 2 horas para poder decir que tenemos una fase activa prolongada claro mayor a 6 centímetros porque definimos que así era una paciente que estaba en fase activa antes de los 6 centímetros dijimos que seguíamos en fase latente por lo tanto la conducta sería la anterior y vamos a dejar a esta paciente en una prueba de trabajo de par vamos a ocupar aceleración ocitósica vamos a realizar una amniotomía y la indicación es de evaluar en 4 o 6 horas no en 2 horas como o sea la recomendación actual de evaluar en 4 o 6 horas no en 2 horas como se hacía rutinariamente para poder decir que es una prueba de trabajo bastante fracasada esta paciente que ya estaba con más de 6 centímetros que no había avanzado en la dilatación que le rompimos membranas e iniciamos esta aceleración ocitósica si pasaron más de 4 horas con unas contracciones uterinas adecuadas de intensidad adecuada de regulares y pasan 4 horas y no hay cambio tenemos una prueba de trabajo de par to fracasada si no logramos tener contracciones adecuadas que se hicieron descoordinadas o de intensidad no adecuada podemos esperar hasta 6 horas hasta decir que es una prueba de trabajo o parto fracasada esto no aumenta el riesgo más de igual calidad neonatal hay un riesgo con aumento de coriomirinitis que no es claro pero siempre hay que ver cómo está esa paciente y cómo está ese efecto a ver si le vamos a dar todo este tiempo de espera extra ¿de dónde se abrió estos números? de dos estudios que son del mismo grupo en que a una paciente cada las 2 horas de evaluación no había ocurrido nada y no había avanzado en la dilatación aumentamos a 4 horas la ocitocina y de las que eran bulíparas un 74,80% lograron un parto vaginal y de las que eran multíparas un 91 y un 95% lograron un parto vaginal si hoy lo aumentamos a 6 horas un 56% lograron un parto vaginal pero la idea tampoco es que lo lograron mucho más la prueba de trabajo para que la paciente se nos parecen otras complicaciones mayor riesgo de infección si nos programamos más de señores o mayor riesgo de patología neonatal para poder esperar siempre madre bien y feto bien monitorización materna monitorización fetal está todo bien podemos esperar ¿dígame? ¿de colocada aquí la prueba de trabajo de patología? ¿la anestesia? la anestesia no actualmente dentro de las es de la sí le iba a comentar también dentro de las recomendaciones internacionales no aparece la anestesia como parte de la prueba de trabajo de patología de eso no es una parte podríamos utilizarla y muchas pacientes la van a tener puesta probablemente pero no no es como un requisito para ahora ya no quieren sí no es necesario no es necesario si no tenemos anestesia tampoco si no nunca podríamos tener una prueba de trabajo de patología ahora la paciente tiene que poder tolerar el dolor hasta ese tiempo igual hay que ver pero dentro de las ideas actuales no aparece la anestesia tribunal como requisito para una prueba de trabajo de patología solo de esas cosas así que yo creo que como conclusión de esta parte mayor a 6 centímetros de dilapacación tomaban de 4 horas con contracciones adecuadas que la mayoría lo que se la vamos a tener o sea en promedio pasar de 2 horas a esperar 2 horas más 4 horas de la prueba de trabajo de pato que pasa en la segunda trama del trabajo de pato como dijimos desde que la pasada está completa hasta que se produce el pato mismo tiene la primera parte que es en una fase pasiva en que se produce el descenso total y en una fase activa que corresponde al púsco matérico lo clásico en la munípara es durado 2 horas y el descenso con una velocidad de 1 centímetro por hora en la munípara una hora con un descenso de 2 centímetros por hora luego en el estudio de San aparecen estos nuevos valores una paciente en un ípara que no tenía anestesia el tiempo promedio era 0,6 horas con un máximo de 2.8 y con anestesia más o menos una hora con un máximo de casi 3 horas y media y en las muníparas sin anestesia 0,2 hasta una hora y con anestesia 0,4 y hasta 2 horas ¿cuáles son las recomendaciones de cuánto vamos a esperar en esta etapa? la paciente está completa cuánto esperamos antes de decir esto ya no funcionó tiene una detención del descenso el American College la Sociedad de Medicina Latino-Peteal y el MICHD sugieren en una munípara 3 horas en una munípara 2 horas acá no diferencian en con o sin anestesia en promedio 2 y 3 horas y esto viene de que no se estableció un tiempo máximo de cuánto debería de la segunda etapa ahora podrían esperar más en algunos casos distocia de posición fetal si es una una posición una variedad de posición posterior podemos esperar más porque la tratamos de matar y quizás se va a durar más en descender y pues en la veterina se le pasó las contracciones con un poco de oxitocina esperemos una hora extra o si la paciente está con anestesia podríamos incluso o está muy planchado podríamos agregar una hora estas son las recomendaciones de estas dígidos que proponemos nosotros en los pacientes multíparas sin anestesia 2 horas con anestesia 3 horas y en las multíparas una hora sin anestesia 2 horas con anestesia y esperar máximo una hora más en los casos que nosotros pensamos que podrían salir de parto y que tengan alguna causa podríamos atribuir al no descenso por ejemplo la distocia de la posición fetal o una hipodinamideína como acá ya consideramos la anestesia no la agregué al final siempre y cuando podamos asegurar el bienestar materno es decir que la paciente no tenga ninguna patología que requiere interrupción más rápido ningún signo de infección y asegurar que tiene esta artétale así que tenga un registro en categoría 1 más de 4 a 5 horas no se recomienda porque ahí aparecen otros reyes ¿qué pasa? descendió más y estamos en el punto intermedio entre hacer un forcep o hacer un asesario forcep si hacemos en ese punto intermedio tenemos que ver más de poder desgarro perineales tenemos mayor riesgo de a jugar bajo al no ser y si hacemos un asesario que también está un poco más descendido tenemos un mucho mayor riesgo de tener desgarro uterino y nexa uterina entonces esperar más de ese tiempo pero son otras complicaciones que no queremos por eso son estos los tiempos que se recomiendan y además pero además también aparece mayor riesgo de tener cobia al menú así que 2 horas sin anestesia en una multípara 3 horas para anestesia multípara 1 y 2 horas y eventualmente esperamos una hora más en casos en que podamos solucionar algo para que tengamos un par una vía de pulsión posterior generalmente y la icodina de tener y estas son dos medidas que no debemos olvidar que existe el parque instrumental ojalá en un fruto que ya esté en el final más 2 hacia abajo y con un operador entrenado en el caso que vamos a evitar una cesárea y intentar una rotación fetal manual que podríamos también evitar o un parque instrumental si se produce un mayor descenso o una cesárea que está avalada por estas instituciones que son medidas efectivas para poder disminuir el número de cesárea y tener un parto de final final obviamente en un feto que esté desertido y con un operador que sepa hacer un forcer y en el caso de la rotación fetal lunar que podamos hacerlo no se recomienda no se recomienda la rotación con fuerza no totalmente sino que manual y finalmente la tercera etapa del trabajo de parto se recomienda el manejo activo y la tercera etapa que es el manejo activo administración de osterotónico en general las 10 unidades de ocitocina que no hay diferencias estadísticamente significativas en el momento de la administración los distintos trabajos que administran cuando sale el hombro fetal o antes del alumbramiento o después del alumbramiento la verdad que no hay diferencias nosotros en general ocupamos después del alumbramiento alumbramiento con tracción controlada del cordón estamos poniendo citocina antes nuestra puerta de o sea esta parte estaba estudiada entrada con que se ponían la citocina antes del alumbramiento se hacía la tracción controlada para evitar que que haga la placenta retenida y el clampeo precoz del cordón que igual este es un punto controversial esto es entre 30 y 60 segundos acá lo revisé ahora mismo que hice la evidencia y la verdad es que esto no es no hace una diferencia tan significativa en las mejorías que producen los animales cautivos de la tercera etapa el clampeo precoz del cordón disminuye el fondo palpeto la reserva de hierro que le podamos aportar y que no hay otro jugo en el día futuro y el clampeo tardío del cordón que ya aumenta la polibrogula y el riesgo de que haya hiperice así que ahí tenemos que llegar a un equilibrio entre las dos cosas pero en este punto que al disminuir la hemorragia postparto se debe disminuir la anemia postparto la admisión neonatal y la transfusión materna no influye así que lo más importante en el malismo activo es la administración del uso terotónico genera la citocina en lugares donde no hay acceso a diabetes que no hay acceso a la anemia postparto que también funciona postparto perdón pues alumbramiento entonces no sé que van a seguir muchas cosas después de que termine pero la espacia de la mente prolongada no es indicación necesaria la espacia activa es decir los cambios cervicales rápidos si serían premedio a los 6 centímetros no se debe realizar una prueba de trabajo de parto con menos de 6 centímetros la prueba de trabajo de parto se devalora en 4 o 6 horas imagínate como más las 4 que las 6 horas la verdad no es necesario realizar manejo activo el trabajo de parto ni el nieto medio precoz el manejo activo en la tercera etapa de trabajo de parto reduce el riesgo de homorragia postparto esto es lo más importante que hay que tener criterio y evaluar caso a caso qué decisiones vamos a tomar pueden preguntar todos sus dudos y eso está en el carácter es un tema controversial en todos los servicios entre nosotros mismos discutimos tenemos conductas distintas volvemos a la evidencia y la verdad es que es muy difícil llegar a un consenso en cuanto a qué vamos a hacer cuánto vamos a esperar cuáles consideraciones vamos a tener están estos protocolos americanos pero la verdad es que yo creo que cada centro tiene que tener esos protocolos que son solo sus querencias sí, José buenas buenos días todavía yo me llamo Pilar Quintet yo soy patronal de la universidad y la verdad es que cuando leían primero que se citaba cuando leían el programa gobierno en la Bajo Parso como que se mantuvieron parando con eso me ponía a los pelos un poco porque por lo menos ligera estamos en otra etapa que tiene que ver con la atención más personalizada pero igual como a ustedes entonces tratando de ser lo menos intertencionista posible pero en realidad me di cuenta que la presentación justamente iba para allá y que muchas de las cosas que tienen que ver con los tiempos fisiológicos ¿no es cierto? hablando por supuesto de los embarazos sobre las situaciones que son fisiológicas porque se entiende también que con la etnología vamos a reaccionar de otra forma quizás y vamos a hacer más intervenciones así que primero eso y también lo estábamos comentando acá lo que tiene que ver con el alumbramiento quizás que sí ayudaría a lo mejor mucho más lo que tiene que ver con el impulso de la oxitocina con el alumbramiento pensando que nosotros lo estamos haciendo cuando sale que la mujer está ahí ¿no es cierto? le tratamos de decir que no se mueva para tratar de colocar la oxitocina ¿no es un beneficio que se trata bien? ¿Puedo responder a la audiencia apoyo a cualquiera de los momentos de la aplicación no hay diferencias en el sangrado o es un alumbramiento sin problema sí lo que sí es súper importante es que a lo mejor en las mismas presentaciones que estamos también comentando es importantísimo que se las demos a nuestros médicos porque a veces son las que indican ¿no es cierto? las pruebas de parto ¿cuánto vamos a esperar? etc. así que felicidades bueno por eso nosotros nos preconizamos que los dueños de los prepartos son las maneras no los médicos la mayoría son fesológicos la mayoría debería ser manejado por los demás ¿se hace otra pregunta para la doctora? más que nada ¿se escucha? sí más que nada es una perfección y un comentario ya no sé si no lo acuerdas que si no lo voy a matar la charla es súper clara o de nada de todo no tengo nada que lo que darte a su presentación yo me informé yo me informé de una de una opción que tenía vigente servicio y como era aquí no había que ser de casa y yo casi no lo uso pero él hablaba de la venga a los cuatro cuatro centímetros cuatro horas cuatro cortecciones yo manejo todavía esa noción estoy de acuerdo con usted que yo estoy más cerca de los seis centímetros en realidad en términos de la actividad pero como referencia está la dimensión abierta cuatro cuatro cortecciones cuatro horas como máximo digamos porque una vez entre tanto números y tanto que valga los paradigmas de medicina auténtica también se empieza a confundir por los mismos uno dos respecto de el que yo soy de una zona de construcción alguna vez la cuota también el que era respecto de el que era y ustedes me gustaría preguntarles si primero la tasa de cesárea que tienen como institución en los últimos dos tres años que eran diferentes para tener una referencia a nivel nacional dos y la pregunta es si la norma del 2015 es el uso agresivo en todos los partos que funcionan a un parque con la biotomía y con sus autopsias ya que en la última conversación que vivimos como equipo en la provincia de la labor esa es la conducta que hemos venido usando los últimos años la cual yo no comparto pero si es una conducta dentro de la normativa institucional tendemos todos a respetarla en nuestro patrón de guía por lo tanto me interesa ver un poco las estadísticas de usted con la información de la información de memoria así que que talcahuano tiene una tasa necesaria de un 30% pero bajamos ahora el 26% en el último trimestre ah que bueno 26% bueno lo que está publicado en el insal es 30% mira en Chile hay 4 hospitales solamente que tienen tasa necesaria de un 15 bajo un 30% acuérdense que lo que tiene la ONS bajo un 15% pero desde el año la tasa más baja necesaria se reguló en Chile en los años de comienzo del año 2000 o sea hace 16 años atrás y teníamos una tasa del 30% lo que pasa laربcha se aplica y 타 un 30% de comienzo y las que del 20% y las y